Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, que gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contento haciendo sirena, que eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para bailar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están distes.